Ahí ya preparando los detalles para lo que es la última fecha del Zucibay que se hace acá en nuestra localidad. Así que con muchas expectativas ya trabajando en eso. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que va a ser un noviembre muy movido con mucho pedal. Exactamente. Así que bueno, estamos ultimando detalles ya con tiempo, cosa de llegar de la mejor manera a vivir esa jornada que sea muy linda para todos los deportistas, ciclistas que se quieran sumar de acá, de la localidad, de la zona, de todo alrededor. Lo estamos haciendo con tiempo para que sea lo más atractivo posible. Eliana, ¿tienen más o menos cómo va a ser el recorrido? ¿A dónde se va a estar disputando? Tenemos tres recorridos de los cuales estamos evaluando. La idea es que este fin de semana un grupo de ciclistas de acá de la localidad lo prueben y decían ellos que son realmente ellos los que después circulan por ahí, ¿no? Entonces ellos decían estos tres circuitos posibles. Los tres saldríamos de acá del Centro Cultural, así que el lugar de encuentro sería acá y llegada desde acá, pero bueno, ya si Dios quiere, ya este fin de semana estamos definiendo el circuito y la semana próxima va a salir a la publicación oficial mostrando el circuito e invitando a toda la gente, digamos, que quiera probarlo y las inscripciones oficiales para ya ir haciéndolo para este día ya estar todo listo. ¿Me podrías decir cuáles podrían ser los circuitos? Sí, son todos, digamos, partirían de acá del Centro Cultural y es para el lado sur, utilizando la costanera, parte de la costanera, hay otros circuitos que van cerca de la autopista también, otros circuitos también para el lado de allá de la empresa Cárcil, para aquel lado. Así que, bueno, es variadito, cada uno tiene sus trampitas, digamos, para el ciclista, así que la idea es que ellos deciden qué circuito les gusta más para hacer el cierre. Claro. Bueno, y con respecto, digamos, sabemos que este año ha sido un año muy lindo donde se han vuelto a conectar las áreas deportivas de las diferentes municipalidades con respecto a los Zuki Juegos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahora en el mes de noviembre que estamos culminando con todas las actividades de los Zuki Juegos, el fin de semana pasado se terminó lo que es Ajedrez en la localidad de Montecristo, se hizo el cierre. Entonces, la verdad queremos cerrar el año, que ha sido un balance muy positivo en los Zuki Juegos y que sea un punto de partida para el año que viene, que sumemos más todavía, o más disciplina, o lleguemos a más participantes, que sea la base para ir para arriba. Excelente, Eliana. Digamos, ya dentro de un par de días estarían dando todos los requisitos, porque sabemos que hay un sitio web donde se pueden inscribir los que quieran participar de esta linda competencia. ¿Qué es competencia y también hay participación o es solamente competencia? Sí, Luis. La semana que viene calculamos que ya el día martes va a salir la publicación oficial que para poder participar hay que registrarse por una cuestión de tomar los datos para el seguro, para cualquier cosita. Es competencia, pero hay categorías, hay más de 20 categorías donde está la categoría, si uno nunca hizo eso, de salir a andar en bici y quiere sumarse, está la categoría principiantes, así que está adecuado para ellos. Si tienen ganas de pedalear, se pueden sumar tranquilamente. Ha habido una jornada muy linda que convoca a muchas familias. También vamos a hacer a la mañana, antes de largar el recorrido oficial de la carrera, vamos a hacer una carrera con los chicos más chicos de nuestra localidad, acá también en el Centro Cultural. ¿Sabemos que acá en la localidad está, digamos, la escuela de ciclismo, que viene bastante bien? Exactamente. Hace 15 días atrás fuimos locales de invitar a las escuelas de la zona, escuelas de ciclismo infantil, y tuvimos más de 80 niños con su bicicleta participando. Fue una clase, digamos, y terminaron con una carrera, y la verdad que en la zona es un deporte muy visitado, así que está bueno darle lugar también a ellos, ellos son el futuro después también de esta disciplina. Claro. Y lo que tiene, por ejemplo, la localidad de Río Primero, y también las demás localidades, lo que pasa en el interior, es que al haber, digamos, posibilidad de poder andar, circular con seguridad, normalidad, en la bicicleta, o ya sea hacer otro tipo de actividad, ya sea caminar o correr, pero lo lindo del interior es que tienen espacio, y es por eso que año tras año ha ido recobrando fuerza esta actividad, en el caso del ciclismo, donde aquellos dicen, bueno, en una vez salgo a la siesta, salgo a la tardecita, o bien temprano a la mañana, o sabemos ver los fines de semana, los sábados y domingos, gente que está con los trajes y ha podido hacer su circuito, porque en el caso de Río Primero, cuenta con espacios para poder esplayarse y hacer con total normalidad y seguridad este lindo deporte. Exactamente, Luis, la verdad que uno sale a cualquier hora por alrededor del pueblo y siempre se cruza a un ciclista, no importa si hay viento, si hay lluvia, si hace mucho calor, la verdad que la disciplina justamente tiene mucha responsabilidad y hay lugares donde pueden hacerlo, entonces eso es lo lindo de que se sumen, se pueden seguir practicándolo y nosotros hacer el gran cierre con esta carrera, invitando a todos los ciclistas de la zona. Excelente. Eliana, la gente que se quiera sumar también a la Escuela de Ciclismo, ¿cómo puede hacer también para sumarse a esta linda actividad deportiva que ofrece el municipio? Directamente los martes, dirigirse acá al playón Polideportivos a partir de las 2 y media de la tarde, arrancan las actividades, ahí está el profe que le toma los datos y ya puede empezar. El único requisito es tener una bici, no importa el modelo, la forma, lo que sea, mientras se pueda andar, serán bienvenidos. Hoy más o menos, ¿con cuántos alumnos cuenta la Escuela de Ciclismo aproximadamente? Alrededor de 40 alumnos. Muchísimo, buen número. Muchísimos, muchísimos y arrancamos de los niños de 5 años, recién aprenden a usar la bici, sacan la ruedita y ya están pedaleando acá, así que la verdad que tenemos muchísimos niños y esperemos que el año que viene se sumen mucho más. De seguro que sí, de seguro que sí, porque es una actividad que viene en crecimiento. Y además, el otro día cuando estuvimos compartiendo una nota con el profe, muy interesante, también remarcamos la importancia de, uno dice, bueno, te enseña a andar en bicicleta, a tener algunos tips, pero también el profe hacía hincapié en la zona urbana, ¿no? Donde sabemos que los chicos van, en esta época, muchos se mueven en bicicleta para ir a sus actividades escolares y otro tipo de actividades, y tener, digamos, siempre presente los cuidados, porque sabemos los vehículos, auto, camión o moto, tener esas precauciones, cómo frenar, cómo manejar la bici, no solamente, digamos, es hacer una travesía con la bici, sino también las otras normas que son fundamentales, y eso lo ayudan también a la seguridad de los chicos que tengan el andar en la bicicleta. Exactamente, Luis, eso, no solo aprenden a andar en bici, sino también todo lo que es la seguridad vial, ¿no? El respeto de las señas, de las calles, la forma adecuada de andar, las prioridades de paso, por dónde, eso está buenísimo, porque después son, acá nos manejamos todos, la mayoría en bici, los chicos cuando van a practicar algún deporte, cuando van a la escuela, o van a comprar, ¿no? Entonces la importancia de la enseñanza desde chico es fundamental, porque son ellos, después, los que los transmite también a los padres, no crucemos en rojo, frenemos las esquinas, tenemos que ir por el lado de la bicicleta, si hay, entonces eso es muy bueno. Así es como lo manifestás, Eliana. Bueno, reiteramos la invitación para lo que va a ser el 24 de noviembre. Exactamente, vayan reservando la fecha para todos los ciclistas de la zona, el 24 de noviembre vamos a estar haciendo el gran cierre del Zucibay, acá en nuestra localidad, estamos ultimando detalles, trabajando para que sea una jornada impecable. Así que, para aquellos que no tengan a punto la bici, tienen tiempo para que se vayan preparando, y aquellos que, digamos, se van enterando de esta linda propuesta, de esta fecha interesante, también les da tiempo para irse poniendo en forma, en actividad, agarrando ritmo. Totalmente, no hay excusa. No hay excusa, no, no. A preparar la bici, a prepararse uno, hay tiempo para salir a pedalear, así que, vayan reservando ese domingo, para vivir una mañana, de la mejor manera. Bueno, Eliana, te agradezco, digamos, toda la información, el aporte, la predisposición, y bueno, felicitarte siempre, el trabajo muy destacado, del área de deporte del municipio, y yo creo que va a ser una linda, excelente jornada, algo muy cultural, y bueno, algo que también motiva a tener, digamos, ese contacto en la actividad física, ¿no? Porque hay veces que cuesta en una de esas salir a caminar, pero te aliviana un poco la bici, ¿no? Y hacer este tipo de encuentros en la localidad también motiva a la gimnasia, a la vida saludable. Exactamente, nosotros aportamos con nuestro granito de arena, para abarcar todos los gustos, todas las posibilidades, que no queden excusas de no me gusta caminar, no me gusta andar en bici, bueno, están las distintas alternativas, pensando en la salud, en la participación, en todo lo que lleva al deporte, así que bueno, agradecido con ustedes por acompañar, por ayudarnos a la difusión, así que los esperamos, también tienen tiempo de acomodar la bici, y serán bienvenidos. Excelente, muchas gracias por la invitación, y vamos a estar, así que bueno, Eliana, te agradecemos el contacto, que tengas excelente jornada, y saludos al equipo. Muchísimas gracias, Luis.